...armados, veanlo, ahí, arrebataron el celular a un hombre que se movilizaba por las calles Los Codornices. Así es, él iba caminando, ¿no? Es una calle bastante además desolada. Cuando aparece esta motocicleta, interceptan a este hombre y se llevan sus pertenencias. Pese al intento de este joven de esconder su celular, nada pudo hacer porque uno de los ladrones lo apuntó con un arma de fuego. Y ahí no le quedó de otra, más que entregar su equipo. Y quedarse con las manos vacías, ¿no? Los delincuentes se subieron nuevamente a su vehículo y se fueron. Y ahora en Breña, a plena luz del día, este sujeto robó partes de un vehículo que estaba estacionado. El ladrón, véanlo allí, se acerca, tenía una mochila y ahí estaba la herramienta que usaba. Con esta herramienta, levantó el capó. Y con mucha facilidad, desconectó la batería y la computadora, ¿no? Que es una pieza elemental en los autos. Guardó todo en la mochila y luego se va, ¿no? Aparece este sujeto, actuó en complicidad con otra persona que le hizo decampar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!